Hola gente, yo soy compañero y soy Miguel Efraín, en esta ocasión vamos a darle a Bioshock 2, el capítulo 2 Mis huevos Ah, exacto Debemos conocer al enemigo antes de combatirlo Interesante Bueno, voy a explicar rápidamente que me ha pasado Yo, el capítulo 1 de Bioshock 2, lo pueden ver, lo grabé hace muchísimo tiempo Cuando recién terminé Bioshock 1 me emocioné mucho, me encantó el videojuego Y dije, ¿sabes qué? Voy a grabar el 2 porque quiero hacer mi serie, por lo mismo que nunca he jugado Bioshock O Bioshock, como quieran llamarlo Y yo dije, ah, está bien, quiero hacerlo, lo voy a hacer Pero cual va siendo mi sorpresa Que, eh, anunciaron lo que es la remasterización de Bioshock 1 y Bioshock 2 Dije, ah, que interesante Voy a esperarme Y grabé nada más el primer capítulo En el segundo dije, ¿sabes qué? Me voy a esperar hasta que llegue el Bioshock remasterizado y lo subo Ok, hace unas cuantas semanas llegó el Bioshock 2 Digo, el 1 y el 2 remasterizado Cabrón, ¿qué quieres? ¿Quieres que te dé? No, se fue Rápido, al ascensor Me cago en la puta Tengo que adaptarme otra vez a los controles Tengo que adaptarme otra vez a los controles Perdón, disculpen, disculpen Estoy herido Estoy herido Ah, que la chingada Es que no vi No, no, te digo Aparte, lo dejé ¿Por qué? Ah, bueno, rápidamente les explico Entonces, llegó la remasterización de Bioshock 1 y 2 Yo dije, ah, bien emocionado Ya puedo continuar con mi serie Y eso es lo que pretendía hacer Pero cual... Ay, ya no tengo dinero Pero cual va siendo mi sorpresa Que cuando lo hago El Bioshock es una reverenda basura Te has quedado sin munición Usa la siguiente arma Ok Pues a putazos Ay, no mames ¿En serio? No puede ser Estos pinches pelices están mejores que los otros Vamos, vamos, vamos Denme un poquito de vida No sean culos Neta, no, no, no No sé qué vergas me pasa ¿Por qué? Doy un putazo Y después Este, uso el taladro No entiendo Ah, es que lo tengo que dejar preparado Perdón, chavos Me estoy adaptando Disculpen, no tenía curación Botiquines necesarios Es que como me jode No mames Se supone que soy un Big Daddy No deberían dejarme Tanto las pinches galas, ¿no? Ahí está, pues Necesito curarme rápido Bueno ¿Cuál va siendo mi sorpresa? De que la remasterización Es una reverenda basura Lo intenté grabar Y se me trababa Se me colgaba el fuego Cada 5 o 10 minutos Dije, ¿sabes qué? Esto yo no lo voy a grabar Esto yo no lo voy a hacer Por lo tanto ¿Qué creen? Pues estoy aquí Jugando Pero el original El 2 El 2 no remasterizado Pues Dije, ¿sabes qué? La verga ¿Por qué? Podría esperarme De hecho me esperé un rato Para ver Si lo reparaban No lo han reparado Y yo sinceramente dije ¿Sabes qué? No, tengo muchas ganas De jugar Bioshock Tengo muchas ganas La verdad De pasarme incluso El 3 Que es con el que Conocí la serie Y no, 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 no A la verga A la verga Entonces por eso Estoy haciendo esto Muchachos ¿Para qué te gastabas el dinero? Todavía me falta adaptarme Perdón Les digo Voy a tener un poquito De errores Porque el capítulo 1 Lo había grabado Mucho tiempo atrás De hecho van a notar La diferencia En mi forma de hablar Y expresarme Quiero suponer A ver si mejoré poquito Si no, ni pedo Pero bueno Así que vamos a divertirnos Chavos Bioshock 2 Sinceramente Pinta muy bien Mejoraron mucho La interfaz Todo Con respecto al primero Lógicamente El remasterizado Debió de haberse visto mejor Pero me lape De pinche remasterizado Ya me hartaron Bueno Está bien Sé que me quieren Pero me les voy Adiós De hecho también Iba a empezar Mi serie con teclados A ver Ok Cabrón Ajá Ah cabrón Tiene en Fontaine Futuristics Al otro lado De la ciudad Tienes que ir allí A salvarla Antes de que sea Demasiado tarde Pero yo soy su Big Daddy Yo soy su papá Que chingados Por qué tengo Eleanor Lamb Por qué es tan apegada A mí A ver Quiero saber eso Lógicamente Lo averiguaremos En los próximos episodios A la verga Vamos 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 Bien Láser Tu munición Tienes munición especial Pulsa para cambiar El tipo de munición Cada una tiene diferentes funciones Y efectos Elige la adecuada Para Munición No Bueno Les digo Que un error Interesante Del videojuego Es que No me reconoce Los controles Del control No sé por qué No debería A ver Nada más deja Checo Opciones Personalizar Ah Es que no Quizá por eso Bueno Como sea Esto que Ajá Ah Remache Trampa Oh Remache Ah Bien 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 Es un tipo De arma nueva Bien Para mí Pinche Cadáver Pero La remache Trampa Para qué Vergas Me va a servir No tengo Nada aquí No tengo Vacío Necesito Botiquines No mames Ah Botiquín Precisamente Es lo que estaba Recarga el arma Mira ya Ya me reconocieron Los controles Del 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 Mando Y yo que Pensaba que era un error Disculpen Disculpen Cualquier Se equivoca Quiero averiguar Más Cosas Pero no Creo que es Todo por el día De hoy Digo por Esta sección Así que vamos A darle Círculo Value Pinches Máquinas de circo Como me Me cagan Che diseño Culerísimo Pero bueno Vamos a Hackearlo Píratear Vas No tengo dinero Hijo Vete a la verga Acabo que ni quería Puto De hecho También Lo que les cuento Quería Comenzar la serie De la remesterización Ya con Eh Mouse y teclado Pero No vaya a ser Que me den Prefiero Y me voy a joder A este cabrón Así A mi me respeto Toma Que porque estoy matando A los Esplíceps Porque soy Sádico Ah cabrón Eres tú Tenenbao ¿Por qué te jodiste La vida? Así porque Ah con que te preso La moral A ver Tras esa máscara ¿Qué? Se oculta un enemigo Del pueblo Carente de alea Y de empatía Ah sí Es una bestia solitaria Y como familia Debemos arrancarle Su mandíbula Y devolverlo al mar Me gusta Me gusta La destrozará Este lugar Para encontrarte Contena los explíces Hasta que Escapemos Ah sí Sí Con confianza Ni pedo A mi me encanta Joder madres A ver Espérate Espérate Remache Vamos a Tratar de Joder Esplíceps A diestra Y siniestra Que vengan los hijos de puta Ay me encanta A la verga Puto Ya no Gracias Ahora debo dejarte Y mira que lo siento Pero tengo que ayudar A otros Antes de que la ciudad Se hunda Ese tipo Sinclair Es un aliado Y te llevará Hasta Eleanor Adiós Señor Delta Y buena suerte ¿Qué? ¿Qué? Y luego mi morrilla Y todo Demás ¿Qué? Vaya Mírate Un auténtico Caballero andante Con caballo de hierro Y todo Me llamo Augustus Sinclair Muchacho No me confío De ti Telenbaum y yo Compartimos un interés mutuo En el edificio De Fontaine Justo donde encontrarás A Eleanor Creo que tú y yo Podemos hacer negocios Coge el tren A atracciones Ryan Te veo en breve ¿Negocios? Negocios No sé para qué me quieras Hijo de puta Pero sinceramente No confío en ti Tenenbaum ¿Por qué me mandas Este pendejo? Chinga Yo que me pensaba Sentir como Big Daddy Y ya dije Capaz que aguanto Un putero de putazos Y no No, no, no Pues qué mamada Yo me esperaba Ser bien verga ¿Ya tengo dinero? Por si por no Pues hackeo esto Chinga Ah huevo En serio Sin dinero Verga Sus explíces Destruyeron mi sumergible Y me obligaron a huir Pero esta taquilla Es segura Y aunque no puedo Confiar en él Sinclair es un valioso aliado Ya he rescatado Algunas de las pequeñas De Lam Quieren saber Cuando volvemos a casa Ojalá pudiera Contestarles Entonces ya De plano agarraron A las niñas Para joder Las hijas De puta Bueno De hecho Eso lo hacían En el primero Nada más Como que más Conscientes Porque Eran niñas Del mismo Del mismo Raptor Digo Y aquí Les están Agarrando de la superficie Y Vénganse con papá Acá La verdad Es una Putada Que La remasterización Este tan fea Tan fea Yo creo que La mayoría de Fans Les digo Yo no soy fan De la saga De la saga Me gustó mucho Vale usar los frenos Si no quieres Acabar estrellado En ese glaciar Vamos a estrellarnos Por favor Pero creo que yo También hubiese dado No sé Cien O una módica cantidad Un poquito O porque sacaron Una remasterización Bien hecha Como verás Jefe La estación Está congelada Para llegar Hasta Elian Orland En la sede De Fontaine Tendremos Que abrirnos paso Para derretir Ese hielo Necesitarás Un plásmido Infernal En serio No lo había sospechado Solíamos vender Un producto estupendo Llamado incineración En el parque De atracciones Ve a echar Un vistazo Yo ya he subido A todas las atracciones Voy a tener que conseguir El plásmido Pero bueno Yo pienso Que por módica cantidad Que te dieran Por hacer Una remasterización buena Creo que la mayoría De la gente Hubiera dicho Si Es más Yo pienso Que los super Fans De la saga Le hubieran pagado De precio completo Sin problema Porque Son buenos juegos Y la remasterización Dices Vale Pero Que esté tan feo Si es una pinche patada En los huevos Ahora si Como dicen compañeros De la universidad La remasterización Está más pinche fea Que una patada En los huevos Que un putazo En los huevos Y es que si O sea Está fea 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 No Yo sinceramente dije Sabes que prefiero Yo a la antigua Yo al menos Lo que noto Si noto Algunas mejoras Con respecto a la primera Pero no así Tú que las puta Que chingón Yo creo que no Pero bueno Cada quien Hay personas que saben Más de esto que yo Así que Lo respeto Pero mientras Vamos a disfrutar Elianor Progresa magníficamente Mi participación física En su nacimiento Se Redujo al mínimo Por supuesto Es crucial Que no me deje llevar Por las inclinaciones Naturales Vamos a coger Hombre Si te quieres Su progenitora intelectual No leal a ella Sino a la gente Que salvará En último término Pero admito Que repaso Sus resultados En test De inteligencia Estándar Con cierto orgullo Como agente De nuestras creencias Podría incluso Aventajarme Bienvenido A Atracciones Ryan Inserta tu entrada Menores de 3 años A mitad de precio Atracciones Ryan Me cago en la puta Ya trato de encontrar Todo para curarme Porque Está cabrón Está cabrón Me siento todavía Más débil Que en el primero Dificulta la tengo En medio Eres un modelo Bastante exótico Hijo De la serie Alpha creo Rapture está Ahora llena De prodigios Científicos Como tú Y si podemos Vendérselos al mundo A mi precio Curarte será Pan comido Pero que me hicieron Si encontremos a Eleanor Seremos imparables Bueno Si tenemos Misma dice Que no le Mejorar arma Oh dios Que bueno Tamaño Si Ah huevo Porfa Ah ya tan rápido Mejoramos armas Mira Que bueno ¿A poco podemos Apagar la No Yo pensé Que podíamos Apagar la tele Yo dije Orale Que 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 Las Cámaras Como me Joden Hijo Contrataron Para diseñar Un parque Como nunca Se hubiese Conocido Y ahora Lo único Que puedo Hacer Es vigilarlo Como un Perro Pastor Los primeros Títeres Mecánicos Dejaron A los Niños Boquiabiertos Pero Ryan Pensó Que Mi Visión Era Inmadura Anticuada Dijo Este Podría Haber Sido Un Lugar Mágico Pero Él Lo Ha Convertido En Una Escuela No En Una Catedral Dedicada A su Propia Persona En Una Escuela Osea Como A veces Hay Rosas Por Ahí Esparcidas Ah Cabrón Puedo Volver A Salir A Jugar Señor P Ya Tan Rápido Un Big Daddy No Mames Osea Todo Este Piche Pero Por Una Entrada Eso Te Llevará Al Parque Pero Incineración Cuesta Adam Es Una Especie De Baba Genética Que Te Permite Reescribir Lo Que Te Dio Dios Baba Genética Lo Llevan En Sus Barrigas Así Que Tendrás Que Encontrar Una He Oído Un Susurro Cerca Del Salón El Dorado Echa Un Vistazo Vamos A Tener Que Ir Al Salón El Dorado Me Cago En Puta Bueno Si Ya Me Van A Dar Una Pinche Arma Más Chingona A Huevo Que Pinche Arma Es Esta Canón A Poco Nos Vamos A Tapar Ya Con Un Big Daddy Bueno Yo Soy Un Big Daddy Pero No Sé Por Qué Siento Que El Big Daddy Con El Que Me Voy A Enfrentar Va A Ser Más Cargo No Puede Ser Porque Siento Que Con La Llave Del Anterior Bioshack Era Más Fácil Que Con Todo Este Pinche Mazote Mierde No Puede Ser No Puede No Entiendo Por Qué De Repente El Sonido Está Bien Fuerte Y Otras Vezes El Sonido Está Bien Culero Mínimo Mínimo Dame Dos Puta El modus Es más responsivo Pero no sé Por qué Me acostumbré Tanto A jugarlo Con Con Como se dice Con Con Mando Hora Hora de putos ¿Quién? Soy Andrew Ryan Bienvenido A Atracciones Ryan Por favor Disfruta Del parque Ah Free Shampoo De hecho Se iba a decir ¿Por qué Esta mamada Está aquí? Ah Es que Es una muestra Gratis ¿Pero qué Nadie se había metido Antes? Porque Pues digo ¿O quién Las Rellena Tónico Genético Habilidades pasivas Con distintos Efectos Ok Estas son las Habilidades pasivas Subidón Atlético En los peligros Tiempos Que corre Nunca viene Mal ser Algo más Velo Recuerda No necesitas Correr Más que Un explicit Fuera de Sí Solo Más que Tu Compañero Ranura Libre Vas ¿Y Qué Me da? No Estos son Conceptos Básicos Bueno Detalle Como sea Ahora Según Corro Más No sé Ahí Dice Ah cabrón ¿En serio Ryan? Así le hiciste El Olympian Remodelado Como buque De construcción Regresa Con un nuevo Cargamento Una modernísima Plataforma Submarina Llamada La Plomada Lleva suministros Y trabajadores Al lejano fondo Marino Oh Pinche historia De raptur Órale Tras llevar Los primeros Suministros Al fondo La plataforma Queda Permanentemente Amarrada A los sedimentos Unas Vigas De hierro Se hunden Centenares De pies En la roca Y el limo Bajo La plataforma Los ingenieros Trabajan Para superar Obstáculos Como la dureza De la roca La presencia De la fauna Marina Y las cavernas Inesperadas Coño Pablo Que interesante No estoy siendo sarcástico No sé tú Pero yo Ya no sé A dónde ir No puede ser Ya no tengo A Adam En serio Tan rápido Me dejaron Sin nada Bueno Ya tengo Otra vez Dame Dame esto Dame aquello Pinches ositos De mamada No 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 Ni me concentré En la pinche Mamada Esta Por Por estos Ojetes Me cago Ese pendejo Que hacía entonces Que onda Con lo de la carga Los souvenir Se estaba jodiendo A Dinero de rayo No que pedo Me cago 5 4 Ya váyanse a la verga Porfa Ahí está Ya Vámonos Eso me pasa Por tratar de Este Piratear las cosas Bien pinche rápido Ahora si Disipador Dispensador De periódicos Neta Casi ni tengo Ni Adam Ni 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 botiquines Wow Está bien Está bien Son pequeños detalles Si encontrar Una máquina Que acabo Que ya tengo Un poquito De dinero Ah Estoy borracho Verga Cada uno Tenemos el deber Moral De aumentar La felicidad Y de disminuir El dolor Del resto Solos No somos nada Ahora si Si Los motores De egoísmo Juntos Ah Chingao En serio ¿Por qué les doy con el lente? Con la pinche pistola De pirateo Estaré aquí atrapada Hasta que llegues padre Lo único que puedo hacer Por ayudar Es sacar estos regalos O sea que Este Lamp Se cogió Un big daddy No entiendo O un big daddy Se cogió El lamp Eres de los que creen Que las distancias cortas Es donde un big daddy Se la juega Con poder Perforador Tus ataques De perforador Son más dañinos Ah huevo Ah huevo Ah huevo No pero Aquí es por donde Tengo que ir No pero todavía No quiero irme por ahí Quiero averiguar Agarrar a Adam Agarrar Botiquines Y putearme A los spreezer Putos Eso No puede ser No traes nada ¿Cómo serás cabrón? Ajá Aquí hay Cosas de esto No No se abre Si Dicho y hecho Yo no tengo a Adam Voy a piratear Dije Voy a piratear Por favor Si Si me quedan Perdón Ups Uno Ah huevo Ok ¿Qué me van a dar? Piratea remoto Por favor Si Este Jeringa de EVE Y Una de Pucha Estoy medio jodido Medio jodido Remache pesado Ah mira La carga es más rápida Si Porque la verdad Pinche Carga en el uno Uf Como era castrante De repente Vas 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 Bueno por aquí Ya encontramos todo Ahora sabemos que aquí también hay para apagar las cámaras de seguridad En dado caso de que mi pirateo se joda Como por ejemplo bastante tiempo Eh Que otra cosa Que otra cosa Nada más Nada más Nada más Deje checar Aquí ya cheque Es abajo Es donde mismo Y se supone Ah no mira Aquí hay otra cosa Pero como puedo llegar ahí No no puedo Así que supongo que voy a ir aquí A este lado Y ahora si a hackear Bien la La pinche Un montón de vato No has rato No es nada Toda la Vuelta de sol No 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 Remache pesado El clásico letrerito este Del plasmidos de Ryan Y yo a donde tengo que ir Aquí tiene todos los pinches plasmidos Ea Muy bien Muy bien muchacho Pues realmente no sé a donde tengo que irme Yo voy a averiguar Tratar de Encontrar todo lo que pueda Y shingue su madre Mira aquí hay hielito Entonces estamos cerca de conseguir el del infierno No el del fuego Ah un botiquín Que verga Cuidado con la camarita puto Porque luego Ahí te andan matando Hoy perdimos a otro de los protectores de la serie Alfa en las pruebas Desapareció sin más en alguna parte fuera de los límites de la ciudad Para estos hombres Rapture no tiene muros Debemos encontrar un método para evitar el abandono de las Little Sisters Algo físico Puede que incluso letal Los ayudantes del laboratorio están comenzando a llamar a los Big Dadis Tal vez lleven razón Parejas enlazadas Conectadas por un amor que mata Parejas enlazadas Pero enlazadas como hicieron el enlace Eso es lo que me pregunto O sea como hicieron el enlace ¿Por qué? Tengo dinero ¿Cuánto tengo? Veinte dólares Puto Bueno vámonos ahora Por el lado contrario Ande puto No lo creo Si Si es más lista que yo No mames Mira Me la pico Hija de puta ¿A dónde estaba la pinche El lugar este? Ah Ahí hay un botequín Ey Pero ¿Cómo se fue para allá? Vámonos con la escalera Bien 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 Quiero un botequín mínimo Y ya vamos al lugar donde debemos estar Porque No quiero que se largue más el capítulo ¡No! ¿Cómo putas madres dices eso? Ah no Ese es imbécil Es por aquí Mira Me encantan los niños De la clase de tercero De la señorita Engler Pero no tenía ni idea De en qué me estaba metiendo Cuando me presenté Para hacer de acompañante En la fiesta de fin de año En atracciones Ryan Donnie Donnie Baja de ahí Y escupe el chicle Te vas a ahogar Ay Los padres se merecen Una noche libre Pero estoy acosada Donnie Te he dicho que Pues qué pinche maestra ¿No? Qué maestra Y sus mamadas Bueno pues chavos Creo que lo vamos a dejar aquí Ya No sé cuánto tiempo sea No me voy No me quiero largar demasiado Dependiendo del capítulo Pues ya va a ser uno u otro De 30 a 40 minutos Es generalmente Con lo que los hago Estos Porque pues así como estoy Pues vayashock Lo quiero disfrutar Les digo Ir a mi ritmo Hay un little system Más adelante Para conseguir a Adam Debes ocuparte Antes del big day Ah Qué cosas Él no atacará Hasta que tú lo hagas Pero prepárate Para enfrentar Para un enfrentamiento difícil Panel de seguridad Ah este es de seguridad Va pues Bueno pues chavos Vamos a dejarlo aquí Espero que les haya gustado El video Mínimamente entretenido Este es Bioshock 2 Otra vez acostumbrándome A todo Y maldiciendo Y mandando la verga Al 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 No sé si Al 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 Así que Hablamos Como yo Soy Miguel Lefra Y como siempre Nos vemos Hasta el siguiente video Hasta luego Bueno me espero Hasta que di este Cabrón de Hable Agüevón Es más rico Bueno pues chavos Ahora sí Hasta luego